Únase a las miles de personas que aprovechan su espacio al máximo para ejercitarse. Porque ahora usted puede alejarse del dolor y correr del sobrepeso con la nueva iWalk. La moderna caminadora que ahorra espacio hecha para cada estilo de vida. Camine con iWalk por su salud o corra para quemar más calorías. iWalk fue la herramienta que me ayudó a recuperar la figura que tenía antes de tener a mis hijos. Perdí 5 kilos gracias a iWalk. Desde que empecé a usar iWalk he perdido 9 kilos. El secreto está en su avanzado diseño con un poderoso motor dentro de una unidad compacta con casi el doble de fuerza de otras caminadoras de tamaño similar. iWalk es pequeña para guardarse en cualquier lugar de la casa, pero poderosa para que todos puedan usarla. Puedo ejercitarme a la hora que quiera y puedo hacer ejercicio mientras estoy con mis hijos. Gracias a iWalk he podido mantenerme en forma. Ahora puedo caminar en mi iWalk viendo mis programas favoritos y estoy haciendo algo bueno para mi cuerpo. Es bueno para mi circulación y quemo calorías. Es realmente asombroso. Es el mejor aparato de ejercicio para personas que quieren mantenerse activas sin tener que salir de casa. iWalk tiene una computadora integrada que le muestra velocidad, tiempo, distancia y calorías quemadas con programas específicos para 6 usuarios diferentes. También viene con un sistema de entretenimiento con conexión integrada y parlantes para tocar sus canciones favoritas con un broche de seguridad. Se dobla, es ligera y rueda. Su diseño para guardársela hace muy práctica. Y lo mejor de todo es que es tan accesible que todos pueden tener una. Camine hacia una vida más saludable o corra y deshágase de las calorías extra. Todo con la caminadora más compacta y poderosa en el mercado. iWalk. Y hay más. Si ustedes de las primeras 50 personas en llamar, le incluiremos nuestro saludable plan alimenticio y nuestro plan de ejercicio especialmente diseñado para iWalk. Adquiera su iWalk en negro o blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!